Hoy conocemos el nuevo cupla Formentor y la verdad es que os van a sorprender todas las novedades que trae este líder de ventas. Y para los que os gustan las grandes sensaciones, ahí va el nuevo Lamborghini Urus, el primer subhíbrido enchufable. En nuestra pista de pruebas, doble trabajo para nuestros probadores. Por un lado, el DS3 y Tens 100% eléctrico y por otro, la QJ motor SRT800 ON ROAD. Desde luego, no se lo han pasado nada mal.